Vemos hoy el tema adherencia. Como la unión resistente al deslizamiento que existe entre el acero y el hormigón. De esta manera, eso garantiza que las barras de acero y las fibras adyacentes de hormigón experimentan la misma deformación específica. Quiere decir que en un punto determinado, un elemento de hormigón armado, la deformación del acero y del hormigón adyacente tiene que ser la misma debido justamente a la adherencia. Si así no fuera, no existiría el material compuesto hormigón armado. Vemos lo que sucede cuando tengamos una barra traccionada de acero embebida en un elemento prismático de hormigón armado. Acá se ve un corte, entonces la barra está en el centro, rodeada de hormigón. Y la sometemos a un esfuerzo P de tracción en ambos extremos. Se puede ver aquí las tensiones del acero en este diagrama, en el de abajo las tensiones del hormigón. ¿Qué sucede? Cuando tenemos solo acero, la fuerza dividido a la superficie me da una tensión alta resistida por el acero. Y en el hormigón no existe tensión. Pero a medida que ingresamos hacia el interior de la pieza, vamos viendo que la tensión en el acero empieza a disminuir gradualmente al mismo tiempo que empieza a subirla del hormigón. Esto se debe a que el material está trabajando conjuntamente y el acero está transfiriendo parte de la tensión al hormigón que la va tomando. Hasta llegar a un momento en que la tensión tanto del acero como del hormigón se hacen constantes. Del otro extremo sucede lo mismo. Tenemos la tensión que actuaba en el acero solamente al ingresar al elemento prismático de hormigón. Ya empieza a transferir el esfuerzo. Disminuye entonces en el acero y aumenta en el hormigón del mismo lado que en el otro extremo. Hasta llegar a un lugar en el que se hacen constantes en ambos materiales. Podemos ver en el diagrama de abajo que existen unas tensiones. Este es el diagrama de tensiones actuantes de adherencia. Fíjense como también desde cero van hasta un pico y después empiezan a decrecer otra vez hasta cero. En ambos extremos pasa lo mismo. Solo actúan cuando está habiendo esa transferencia entonces de tensiones entre un material y otro. En que al momento en que se quedan constantes ya no aparecen las tensiones de adherencia. Hay una cierta longitud entonces donde se están transfiriendo las tensiones entre ambos materiales. Ahí es donde actúan las tensiones de adherencia y esa longitud se suele llamar longitud de transferencia. La misma barra pero seguimos aumentando un poco la fuerza y qué va a suceder. En el caso anterior no había fisuras, estábamos en el estado 1. Pero pasando un valor de tensiones del hormigón empieza a fisurarse y acá vemos algunas fisuras, 1 y 2. Vamos a considerar qué sucede cuando tenemos una fisura que la primera suele ser por acá. Es un lugar en realidad aleatorio porque todo el elemento está a la misma tensión. Fíjense, si se acuerdan nosotros teníamos un valor constante de tensiones tanto en el hormigón como en el acero en el caso anterior. Pero al producirse la primera fisura, llamemos 1 en este punto, va a haber un brusco aumento de las tensiones en el acero. ¿A qué se debe eso? A que la sección se fisuró totalmente y el hormigón deja de colaborar. Eso se puede ver aquí en el diagrama de tensiones del hormigón donde baja bruscamente hasta 0 al mismo tiempo que en el acero aumenta hasta un valor máximo. Del otro lado pasa lo mismo al otro lado de la fisura, o sea, el acero toma, el hormigón se descarga o si vamos hacia aquel lado, el acero empieza a bajar otra vez la tensión y el hormigón aumentar porque se están transfiriendo entre ambos ya que acá no hay fisura y trabajan en forma conjunta. Y nos queda este otro diagrama entonces rayado ahora. Si seguimos aumentando la carga se puede llegar a producir otra fisura u otras fisuras, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que cada vez que se produce una fisura hay esa transferencia de la que he hablado. Un pico nuevamente porque se fisura, toda la tensión la tiene que tomar el acero y el hormigón se descarga hasta cero. Nuevamente aparece en esa distancia o longitud de transferencia que habíamos hablado, o sea, que ven que la fisura se produce a una cierta distancia de la otra que es esa longitud de transferencia entre ambos materiales. Y la tensión de adherencia en el diagrama correspondiente, ahora aparte de los extremos como ya tenía anteriormente, podemos ver que también se producen esas tensiones en los puntos donde aparecen fisuras. Porque ahí se vuelve a efectuar entonces la transferencia de tensiones entre acero y hormigón. Siempre que haya esa transferencia aparecen las tensiones de adherencia. En el caso de una viga de hormigón es un poquito más complejo el proceso, pero es muy similar, o sea, vamos a tener un estado 1 en que la viga no está fisurada y las tensiones ahora no van a ser constantes en el acero porque sabemos que las tensiones tanto en el acero y en el hormigón van a depender del diagrama de momento que está acá abajo. Si ustedes lo miran, como hay cargas sólo puntuales, despreciamos el peso propio de la viga, tenemos un diagrama que es lineal. Va a llegar a un máximo acá en las cargas, siga horizontal hasta las otras cargas porque son iguales y bueno, se repite de aquel lado. ¿Qué sucede? La tensión en el acero y el hormigón ahora es variable. Eso me va a indicar que yo voy a tener una tensión de adherencia entre ambos materiales para mantenerlos unidos porque ahí nos está manteniendo un valor constante. Por otro lado, cada vez que aparezca una fisura, las fisuras en este caso van a aparecer primero en la zona de momento máximo, va a suceder lo que vimos en el caso anterior, que se va a producir un pico en la tensión del acero cada vez que aparezca una fisura y una caída en la tensión del hormigón porque ya no puede transmitir tensiones al estar fisurado. Y en concordancia con ese punto de la fisura, se produce una tensión de adherencia brusca que es la que me indica que ahí se están transfiriendo las tensiones entre ambos materiales. Acá en este dibujo se ven muchas fisuras que se producen posteriormente de la primera, la segunda, tercera y cuarta, pues en cada uno de esos casos sucede lo mismo. Picos en el acero, en las tensiones del acero y valores que llegan a cero en las tensiones del hormigón. Y por supuesto, las tensiones de adherencia actuando en esos puntos para asegurar la transferencia. Si tomamos una sección diferencial de X de esa viga, vamos a ver qué está sucediendo en lo siguiente. Debido a que hay un momento flector que es variable, entonces a la izquierda es menor que a la derecha. Por lo tanto, los esfuerzos de tracción en el acero, de compresión en el hormigón existente, son más chicos a la izquierda que a la derecha. A la derecha tenemos una tensión de tracción más un diferencial de tensión y una tensión de compresión más un diferencial de compresión debido a que nos hemos desplazado un cierto diferencial de X y el momento varió, aumentó desde la izquierda hasta la derecha esta sección. Si hacemos la suma de fuerzas horizontales en este elemento, vamos a ver que tenemos una diferencia, o sea, está ganando la tensión de tracción para este lado, se estaría desplazando. Y acá la tensión de compresión para allá. Sabemos que la viga está en equilibrio, o sea que eso no podría pasar. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que el esfuerzo de tracción, que acá es superior, tiene que ser compensado o equilibrado con algún esfuerzo de adherencia que hay acá. O sea, hay fuerzas en la superficie de la barra que van a impedir que este elemento, o esta barra, se deslice hacia la derecha. Si bien la fuerza esta es superior a esta, con la tensión de adherencia multiplicada por la superficie de la barra, lo que me va a estar dando es una fuerza de adherencia que logra el equilibrio. Entonces eso es lo que se produce en el caso de viga, donde los momentos suelen ser variables o momentos flectores, y el equilibrio se logra porque existe esta adherencia entre ambos materiales. Fíjense que si no existiera entonces la adherencia, como habíamos hablado, lo que sucedería es que esta barra se va a deslizar hacia la derecha, por ejemplo. Eso no puede ser. ¿De dónde salen las tensiones de adherencia o por qué existen? Bueno, como vimos en ambos ejemplos, las tensiones de adherencia van a surgir siempre que varíe la tensión en el acero. Y esto se puede ver de distintas causas, por ejemplo, casos de cargas. Evidentemente, distintos tipos de carga producen distintos diagramas de momento flector, y tenemos entonces variación en las tensiones del acero a lo largo de la viga. Las fisuras, como ya vimos, producen entonces variación de tensiones del acero. En los extremos de las barras, los esfuerzos del anclaje, que ya vamos a profundizar sobre este tema, cuando haya variaciones de temperatura importantes, en el caso de incendio, donde hay mucha temperatura, pues ahí también varían las tensiones en el acero. En el proceso de contracción de fragua en el hormigón, y en fluencia lenta en hormigón en elementos comprimidos a lo largo del tiempo. Todo esto hace que originen variaciones en la tensión desde cero, por lo tanto, aparecen allí tensiones de adherencia. La adherencia tiene distintas formas de actuar. Vamos a ver cuáles son ellas. La primera que puede aparecer es lo que se llama adherencia por contacto. Entre el acero y el mortero de cemento endurecido durante ese proceso de fraguado, se van a formar algunas fuerzas de adhesión que van a depender tanto de un poco como la rugosidad entre ambos materiales y la limpieza de las armaduras. Sin embargo, esta es una adherencia muy suave o leve que se destruye al primer movimiento. El siguiente tipo de adherencia que podemos encontrar es la adherencia por rozamiento. Se origina por el deslizamiento relativo entre acero y hormigón, siempre que existan presiones normales a la armadura. O sea que, como en cualquier material que ustedes habrán estudiado, lo que sucede es cuando se desplaza uno con respecto al otro, hay un cierto rozamiento. Pues bien, eso es una adherencia que hay que romper antes de que se pueda deslizar. Pero eso exige siempre que existan presiones normales a la armadura, en este caso, para que no se deslice. Y eso puede o no existir. Así que este es otro tipo de adherencia por rozamiento que no es confiable igual que el anterior. Y luego tenemos la adherencia por corte. Esta adherencia es una de las más importantes, o sea, la más importante en las barras, sobre todo en las barras nervuradas. Para que haya deslizamiento entre acero y el hormigón, ahora tienen que romperse unas pequeñas ménsulas de hormigón que se forman entre las salientes que hay entre las barras. Como ustedes saben, las barras tienen unas ciertas nervaduras, las que usamos en hormigón armado, cuando ya vimos el material acero, barras de acero, que son estas salientes que existen en las barras. Muy bien. Cuando esta barra de acero se quiere deslizar, no puede hacerlo debido a que entre estas salientes existe una zona con hormigón. Entonces, es como una adherencia por corte la que tiene que romper acá antes de poder deslizar la barra. Y se tienen que romper en todas estas mensulitas. Cuando las nervaduras están separadas, puede que la línea de fractura llegue hasta la barra, digamos, no una o dos salientes. Pero en cualquiera de los casos el fenómeno es el mismo. O sea, impide estos elementos o ménsulas, las salientes, que se pueda deslizar la barra antes de que se rompa, entonces, en esa línea de rótula. Esta es un tipo muy importante de adherencia y es la que la utilizamos en las barras de acero para hormigón armado. Acá se ve un detalle más grande de lo que estaría sucediendo en el interior. Tenemos la barra traccionada con nervaduras. Ya vimos que hay distintos tipos de nervaduras, pero esta es una de ellas. Y entonces se tienen que romper el hormigón entre ambas nervaduras para que después recién ahí se pueda ir abriendo y haciéndose la fisura. Se puede ver que hay una fisura principal, pero entre las nervaduras hay fisuras secundarias internas que no llegan a la superficie del hormigón. Entonces, adherencia por corte es el tipo más importante de adherencia y el que utilizamos en hormigón armado. Ahora habíamos hablado un poquito de las tensiones de adherencia que se producían al hacer esa transferencia de tensiones entre hormigón y acero. Acá tenemos un elemento que es una barra otra vez embebida en un dado de hormigón y con un esfuerzo Z tirando de ella un esfuerzo de tracción. Se puede ver que dentro del elemento de hormigón se producen trayectorias de tracción. Son líneas de igual valor de tracción. Estas líneas llenas y trayectorias o líneas de compresión que van hacia la barra. O sea, tenemos un estado de tensiones dentro del elemento debido justamente a la fuerza de tracción actuando en la barra que está embebida dentro del hormigón. Como hay entonces variación de tensión del acero lo que va a suceder es existir tensiones de adherencia que se impiden impiden ese deslizamiento del acero dentro del hormigón. Fíjense, acá tenemos valores de tensiones y en este gráfico valores de deslizamientos acá en el eje X y tenemos dos diagramas que nos muestran cómo varía la tensión de adherencia. Hay un primer valor, fíjense, para ambos tipos de barra. Esta más chiquita es barra que son lisas, digamos, una reguacidad pequeña solo en el laminado y estas son las barras nervuradas que son las que usamos para hormigón armado. Por supuesto, son mucho más alto el valor de tensión de adherencia para barras nervuradas. Al inicio, ambas tienen como un valor que hay que vencer primero para empezar a deslizarse. Esa es la adherencia por contacto que habíamos hablado que es pequeña, existe, pero se rompe entre pocos deslizamientos. Después empiezan a crecer y el deslizamiento empieza a aumentar hasta, por supuesto, acá un valor máximo y acá esto cae más rápido porque es una barra que no tiene tanta adherencia porque no tiene las nervaduras, sino solo una rugacidad que se le hace en el laminado durante la construcción. ¿Qué valor vamos a tomar como tensión media de adherencia para utilizar en los cálculos? La tensión media de adherencia para uniformizar tenemos que adoptar un valor con protocolo y es el siguiente. Corresponde a un deslizamiento de 0,1 milímetro en el extremo de la barra cuando la longitud empotrada de la barra son 5 diámetros de la barra. Entonces, eso venimos acá me da 0,1 milímetro y vemos cuál es la tensión. Esa vamos a tomar como tensión media de adherencia. La tensión se puede sacar entonces con el valor P existente en ese momento la fuerza en la barra dividido lo que sería la superficie de contacto barra hormigón que no es nada más que pi por el diámetro de la barra por una cierta longitud empotrada. Eso me da la tensión media de adherencia. ¿Cuáles parámetros influyen en la adherencia? La adherencia está sometida a distintas variaciones según algunos parámetros. Por ejemplo, uno muy importante es el diámetro de las barras. Las barras de menor diámetro son preferibles para mejorar la adherencia porque poseen una mayor relación perímetro-área. Cuando nosotros tengamos que poner barras en vigas o losas ya vamos a ver más adelante eso es preferible entonces tomar barras de menor diámetro porque vamos a tener más cantidad de barra o sea van a tener más superficie dentro del hormigón que logran una buena adherencia. En cambio, barras de gran diámetro a veces es necesario colocar muy pocas barras entonces tenemos menos superficie para adherirse. Otro parámetro que influye en la adherencia es la posición de las barras durante el hormigonado. Cuando se está hormigonando o sea cargando el hormigón sobre un encofrado donde ya tenemos colocada la armadura si tenemos barras horizontales ubicadas en la zona superior el hormigón tiende a caer hacia abajo siempre durante el proceso de fraguado antes de fraguar todavía está en estado plástico digamos y se forman oquedades poros o huecos debajo de las barras. Lo que va a suceder entonces es que va a estar desprendido en cierta zona el hormigón del acero y por lo tanto no va a haber adherencia. Se demostró que la adherencia se reduce hasta valores cercanos a la mitad de las otras barras donde no hay desprendimiento del hormigón como son las barras verticales o aquellas barras que estén ubicadas en el inferior en la zona inferior del encofrado. Quiere decir que esta sería una zona de mala adherencia las barras que están en la zona superior de las vigas en cambio las que son están ubicadas en la zona inferior y son horizontales o barras verticales en todos los casos tienen buena adherencia porque el hormigón se prende a la cero en todo su perímetro. Otro parámetro es si existen tensiones transversales de compresión y hemos visto que la tensión normal incrementa la adherencia por ejemplo cuando tengamos esfuerzos de compresión normales a las barras esto suele suceder en los apoyos de vigas y losas porque ahí existe la reacción de apoyo y se genera un valor alto de compresión transversal que influye favorablemente en la adherencia. Y cuando tengamos estribos y armaduras transversales ya vamos a ver para qué se colocan y cuándo se colocan estas armaduras pero generalmente contribuyen a evitar la rotura de una zona de hormigón que rodea la barra que se llama vaina y por lo tanto la adherencia aumenta o sea los estribos o armaduras transversales ayudan a la adherencia. ¿Qué tipos de fallas se presentan en los elementos de hormigón debido a fallas por adherencia? Hay dos tipos importantes uno es el desprendimiento directo de la barra esto ocurre cuando hay una barra que está bien confinada se rodea de hormigón es de pequeño diámetro bien espaciada y con buen recubrimiento o sea distancia hasta el exterior se produce un desprendimiento directo y la barra sale completamente es un caso de falla muy raro el otro es el hendimiento o fractura del hormigón a lo largo de la barra en este caso lo que suele suceder es que hay un recubrimiento espaciamiento o confinamiento insuficiente para resistir esa tracción lateral en el hormigón producido por ese efecto de cuña cuando las nervaduras de las barras presionan contra el hormigón o sea están muy cerca de la superficie por ejemplo y lo que va a suceder es que se fisura el hormigón a lo largo de la barra vamos a ver esa falla que es la más común en la adherencia lo vamos a ver como fisuras a lo largo de la armadura ya sea en los laterales de la viga o en los en la parte inferior de la viga se suele ver entonces fisuras en coincidencia con la armadura eso me está indicando una falla de adherencia por fractura o hendimiento del hormigón a lo largo de la armadura evitar las fallas por adherencia que tenemos que hacer entonces en elementos de hormigón armado sometidos a flexión sobre todo y es necesario otorgar a las barras de armadura una suficiente longitud para que se pueda transferir esas tensiones entre hormigón y acero esa longitud se denomina longitud de anclaje entonces vamos a definir a la longitud de anclaje como una longitud de empotramiento necesaria de las barras a partir de la sección que tiene tensión máxima para transferir al hormigón los esfuerzos a lo que está solicitado acá se puede ver de nuevo este elemento que es el que habíamos usado para hacer el ensayo de las tensiones de adherencia y entonces está sometida la barra a un esfuerzo de tracción Z que sería el máximo en esta sección vamos a necesitar para que esta barra transfiera al hormigón todos los esfuerzos de los que está solicitada una cierta distancia o longitud que es la que llamamos longitud de anclaje lo que queremos es que cuando llegue al extremo de esa barra no tenga más tensiones toda la haya transferido al hormigón en ese caso estamos bien y podemos entonces decir que el anclaje funciona de cualquier manera el tema longitud de anclaje es un tema que vamos a ver a continuación de este y están estrechamente relacionados muchas gracias por su atención con esto damos por terminada la clase de adherencia